Oh, sí, algo que, bueno, no es que nos tenga acostumbrado, pero desgraciadamente lo vamos sintiendo y lo vamos viendo en todos lugares. Bueno, anoche malvivientes ingresaron a la parte social de la institución, donde, bueno, barretearon una puerta y en el término de la mañana, cuando llegó el personal, se dio cuenta que había pasado eso, iban a llamar a la policía, pero, bueno, ya la policía, gracias a Dios, haciendo un buen trabajo, ya habían capturado a los delincuentes que habían sido parte de este hecho, rescatando todas las cosas que habían sido robadas, así que, más allá del mal momento que a uno le tocó pasar y la angustia, terminamos con algo feliz, que las cosas fueron totalmente recuperadas. ¿Se va a lograr recuperar todo lo que sustrajeron? Sí, aparentemente lo más importante, que era generador de luz y todo eso, el grupo electrógeno, digamos, está depositado en la policía, así que, por la última información que me pasaron recién, y, bueno, gracias a Dios, el accionar rápido de la policía, que está siempre rondeando el barrio, pudo dar buenos frutos, pero, bueno, más allá de eso, que hay que tener en cuenta que estamos viviendo en un momento bastante difícil con lo que es la seguridad y nadie está exento de caer en manos de estos malvivientes que, por cualquier medio, te pueden amargar el día para robar cualquier cosa que a ellos les venga bien. ¿Por qué lugar ingresaron dentro de la vecina? Por el frente, por el frente de la institución, bueno, anoche hay que tener en cuenta que teníamos un problema de luz, que a partir de las 16 horas, de determinado sector y entre uno de los sectores al frente de la institución no había luz ni en la calle ni en la propia institución, y, bueno, ingresaron por la puerta principal, la barretearon y por ahí ingresaron, o sea, nadie vio nada, pero, como te vuelvo a repetir, fue la casualidad que cuando iban por la calle el comando vio a estas personas que iban con esos elementos sustraídos y no podían demostrar de dónde los habían sacado y por eso se hizo el procedimiento. Por la mañana cuando fueron a trabajar, a prestar los servicios, se encontraron con la puerta abierta. Exactamente, se encontraron con la puerta abierta y las barretas que habían sido utilizadas para realizar el hecho. Así que, pero bueno, como te repito, más allá del problema, la angustia que te ocasiona en el momento y los problemas que vos tenés que arreglar ahora una puerta, porque no solamente lo que roban, sino lo que destrozan estos malvivientes, hoy tenemos la buena novedad que ya nos informó la policía que han rescatado todos los elementos, que un grupo electrógeno es mucha plata y es algo que duele mucho y más allá del costo, sino lo que se utiliza, porque cada evento que uno tiene siempre tiene que tener el respaldo de eso por si se corta la luz o cualquier otra contingencia que uno tenga en la asociación vecinal. A raíz de esto se van a tratar de trabajar en cuanto a poner de más atención en cuanto a la seguridad del lugar? Creo que sí, yo creo que todos, todos debemos ir actuando de acuerdo a eso, porque yo creo que uno se relaja en la vida, yo creo que como no te roban y bueno, no pones la alarma o no pones una reja, porque bueno, es como que nunca te va a pasar. Yo creo que ahora es así, cuando realmente te pasa, ya uno va tomando los recaudos necesarios y bueno, se irá poniendo más seguridad para evitar que estos malvivientes puedan ingresar a cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero lo que te llama la atención es que es por la puerta principal, o sea que ya tienen un descaro total, o sea no les importa absolutamente nada, ni que los vean, ni que no los vean, ni el riesgo cero para ellos. Así que bueno, se verá qué es lo que se puede hacer, pero te digo desde ya uno va a tratar de tomar los recaudos necesarios, más allá que uno los tenía porque tenía doble pasador, doble llave, pero bueno, quizás habría que haberlo asegurado mejor.